¿Cuántas clínicas de rehabilitación tendremos que poner para poder desintoxicar a nuestros niños y a nuestros adolescentes? Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas, al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo. Vamos a seguir haciéndonos aquellos omisos gobernantes que con temor no son capaces de enfrentar esta grave situación o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos realmente a erradicar lo que sucede en el nocillo. No necesitamos solamente más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a todos y cada uno de los hombres que se levantan con un arma en la mano y que han sido capaces de asesinar a un menor de edad.